El haber jubilatorio a partir del 1 de septiembre de este año, de acuerdo a las fórmulas establecidas y que votamos también en Soledad, es del 14,41%, lo cual con el aumento que ya se dio este año de acuerdo a la ley, las jubilaciones de los argentinos han aumentado este año en 31,78%. La titular de ANSES, Trenquelauken, Viviana Lombroni, se refirió al tema. Ya dieron el índice que es de un 14,41% de aumento, que lleva la jubilación mínima de 2.165 a 2.467 moneditas. O sea que tenemos este nuevo ajuste que se da en septiembre, no para agosto, se aplica a partir de septiembre, que es un ajuste que ha superado los aumentos de sueldos comunes, por ejemplo, de los gremios que uno más conoce. Y bueno, los jubilados lo van a empezar a recibir en septiembre, ellos ya están acostumbrados a esta modalidad que en marzo y en septiembre se ajusta. Es decir, hay una ley que dice que dos veces al año que ajusta la jubilación. Y también lo que dice la ley, que es muy importante, que el ajuste nunca puede ser negativo. O sea que jamás puede hacer un ajuste menos, que perjudique la jubilación. Antes se dependía de decisiones políticas. Es decir, eran aumentos que salían por decreto. En un momento había años que daban un aumento por año, había años que daban dos. Ahora ya está establecido por una ley que debe ajustarse dos veces al año.